Nos vamos al centro, Silvia Santos te va a contar cómo se preparan bares y cafés para el debut a las 7 de la mañana de la Selección Argentina. Silvia, acá todo el equipo te saluda y te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Me va muy bien porque he hecho el recorrido más lindo que se puede hacer, imagínate. Anduve por bares, anduve por cafés, anduve por lugares gastronómicos de todo tipo preguntando quién transmitía y quién no al mundial, así que lo hemos pasado a bárbaro con Pablo. Y te cuento, los lugares donde ofrecen desayunos, los lugares donde se puede ir a tomar un café o una media tarde van a abrir antes, la mayoría de ellos a las 6 de la mañana para estar preparados con alguna promo especial para el día que la Argentina juegue a las 7 de la mañana. Pero qué va a pasar con estos lugares, sobre todo los lugares de Laristi y de Villanueva donde son la mayoría bares o lugares de comidas, cuando la Argentina juegue a las 4 de la tarde. Le vamos a preguntar a Cristian, que es el dueño de uno de los lugares de acá, de Laristi y de Villanueva que se ha preparado hoy mucho para este mundial. ¿Cómo estás Cristian? Hola Silvia, muy bien, gracias por preguntar y buenas tardes para vos y todos los televidentes. Bueno, ¿y cómo se han preparado? Contanos. Bueno, vamos a pasar todos los partidos de la selección a través de nuestra pantalla. Una super pantalla. Sí, bueno, gracias. Y a todos los hinchas de la selección le vamos a brindar unos combos que incluyen un growler de 2 litros más una pizza a sólo 1.300 pesos. Buenísimo, van a haber promos especiales para los que vengan ese día. Sí, sí, por supuesto. Todos vamos a alentar todos juntos a nuestra selección, así que estamos esperando muy entusiasmados. Muy bien. Contanos también con respecto a si va a haber que hacer reservas o vienen directamente. Va a ser absolutamente por orden de llegada. No vamos a tomar reservas porque, bueno, esperamos una gran multitud ese día. Bueno, veo que la pantalla es gigante y de acá se va a poder ver muy bien el primer partido de la selección. ¿Te quieren preguntar algo? Hola, Juli. ¿Quién se puede clavar un growler de cerveza a las 7 de la mañana? ¿O es para llevárselo después o es para otros partidos? Bah, digo, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Es para los partidos después de las 4, me pregunto. No estaría mal. Me preguntan que para las 7 de la mañana tomar cerveza... Es un poco difícil ya que nosotros trabajamos de noche y cerramos a altas horas. No tengo tiempo de ordenar el bar a las 7 de la mañana, pero si no, con todo gusto. Acá no va a haber café para el de las 7 de la mañana, pero sí buena cerveza para el de las 4 de la tarde, por ejemplo. Y para el lunes previo. Sí, exactamente. Es así, sirve. Así que si querés, y para la previa del lunes, digamos. No, no, sí, para la previa también vamos a estar, así que bueno. ¿Promos también? Vamos a estar con promos. Muchos me han dicho, Juli, que van a pasar de largo, que han pensado venir, comer algo, muchos chicos digo, y después pasar de largo y ver el mundial a las 7 de la mañana. No lo habíamos pensado, pero es una posibilidad, es una posibilidad de pasar de largo. Yo casualmente ese día puedo dormir por las noches y pensaba levantarme temprano, pero bueno. Puedes pasar de largo también. Sí, puedo pasar de largo. Bueno, esa es otra de las ideas, sobre todo los más jóvenes pueden hacerlo. Estuvimos en otros lugares también, muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, Silvia, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es uno de los lugares que podés elegir, en la arístida, te decía. Otros se han gastado un poquito más y han puesto todo albiceleste, otro tipo de producción, pero siempre con promos y pantallas gigantes para poder ver el partido, la apertura, y por supuesto los demás partidos que quiera la gente poder disfrutar. Siempre acompañados de buenas promos, los vemos. Franco, ¿cómo se han preparado para el mundial? Con tragos nuevos, de colores que se parezcan mucho a las banderas, con reservas anotadas para el mundial, por los partidos que se juegan en la mañana, y ya hasta con el bar decorado incluso, para esperarlos, para ver todos los partidos, si es posible. ¿Los partidos de la Argentina que son tempranos, cómo van a ser? Los que son tempranos los van a pasar en la noche, creo, repetidos, con el sonido, con todo, así que con eso no se pueden preocupar. ¿Pueden hacer reservas? ¿Son chicas? Sí, 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 está el Instagram del bar que se llama Barlatina Aristides, que ahí pueden hacer todas las reservas, y ahí nomás les tomamos, estamos tomando demasiadas reservas para el mundial, así que... ¿Y los partidos en vivo no los van a pasar? Los que sean en vivo, sí, los van a pasar en vivo. ¿Los que salen a las 7 de la mañana, por ejemplo? Y los que salen a las 7, supuestamente, los van a pasar en la noche. Ah, bien. ¿Los demás días van a abrir ustedes para ofrecer distintos tragos especiales, menú especial? Sí, 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 por ejemplo, los días que un partido se juegue, no sé, 5 de la tarde, lo van a pasar en vivo. Ya va a estar abierto el bar y va a estar todo fresquito incluso. Y creo que van a ser algunas comidas. Muy bien. Y además el bar está todo armado albiceleste, con toda la temática. Sí, han puesto las camisetas justamente con el logo del bar, para representar más al mundial. Y vamos a ver el tema de los tragos justamente, que salgan celestitos o más que nada blancos como argentinos. Celeste y blanco. Eso mismo, celeste y blanco. ¿Tragos con la bandera? Vamos a hacer traguitos con los licores, que son esos de colores. Con esos vamos a hacer tragos que sean iguales, si es posible. Juan Pablo, ¿de qué manera se están preparando para el mundial? Sí, estamos remodelando toda la parte del frente del local, que sería, bueno, tipo la terraza. Van a poner un proyector, una pantalla gigante, y nada, van a remodelar todo lo de las mesas. Muy bien, la idea es transmitir los partidos, ¿todos los partidos o solo los de la selección? No, la idea es transmitir todos los partidos, digamos, del mundial en sí. Pero bueno, los que se puedan, viste que hay algunos a las 7 de la mañana y todo eso. Van a abrir antes. Y vamos a ver, vamos a ver, depende de la gente que esté pasando. No sé si mucha gente se va a levantar a las 7 de la mañana de un partido, pero... Yo creo que sí, de la selección por lo menos. Y hay mucha gente que también lo prefiere ver solo en su casa, así que, bueno, también es entendible en esa parte. ¿Y con qué se van a preparar? ¿Van a poner pantallas? Sí, va a haber un proyector gigante, digamos, en la parte de afuera, digamos, del local. Y también tenemos televisores adentro. La idea es más que nada hacerlo afuera. ¿Tienen bebidas, comidas especiales, preparadas? Sí, tenemos un menú gigante con un montón de variedades para tomar promociones en tragos a la tarde. Al mediodía, bueno, las jarras de limonadas son un golazo. Es una de las cosas que más se venden. ¿Y eso todo para el mundial? Para el mundial, sí, después, antes del mundial, en todo momento. Buenas promociones. Sí, sí, todo el tiempo. ¿Pero en especial para el mundial van a ser algún trago en especial? Podemos verlo. Justo soy el bartender, así que podría ponerme a ver a tirar un poco de magia. Ezequiel es otro de los bares que se suman a la onda mundialista, ¿no? ¿Qué han preparado ustedes especialmente para las transmisiones del mundial? Y nosotros vamos a transmitir todo lo que serían los partidos. Vamos a hacer el 2x1 en alguno de los tragos para que la gente venga pueda tomar tragos como fernet, campari. Tenemos gin tonic también. Algunas entradas también de papas o nachos. Gracias. ¡Gracias!